ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por lenin bilham historia 28 el precio más alto el amo de la joyería estaba tras el mostrador mirando distraídamente la calle la puerta se abrió y entró en la tienda una niñita que se acercó y apretó su cara contra el vidrio de la vitrina donde estaban expuestas diversas joyas y collares sus ojos brillaron al ver un determinado objeto me puede enseñar el collar azul por favor le preguntó al joyero el collar de turquesas dijo éste sí señor ese mismo es para mi hermana me podría hacer un paquete bien bonito cuánto dinero tienes niña le preguntó el hombre sin dudarlo ella sacó del bolsillo de su ropa un pañuelo todo atadito y fue deshaciendo los nudos colocó el contenido de monedas encima del mostrador y dijo feliz verdad que es bastante son todos mis ahorros quiero hacer un regalo muy especial a mi hermana porque desde que mi madre murió ella cuida de mí y de mis hermanos y nunca se queja este collar tiene el color de sus ojos el joyero cogió el collar delicadamente lo puso en una cajita y lo envolvió con gusto haciendo un hermoso lazo para acabar su paquete toma niña llévalo con cuidado y que tu hermana sea muy feliz la niña se fue contenta saltando acá allá abajo aún no había terminado el día cuando una linda jovencita de cabellos rizados y unos bonitos ojos azules entró en la tienda colocó sobre el mostrador la caja con el collar de turquesas y preguntó este collar fue comprado aquí sí señorita me puede decir cuánto costó señorita repuso el joyero el precio de cualquier producto de mi tienda es un tema confidencial entre vendedor y cliente pero señor continuó la joven mi hermana no tenía dinero para comprar este collar porque este collar es verdadero verdad el hombre tomó el estuche y lo envolvió de nuevo con sumo cuidado devolviéndolo a la joven señorita dijo su hermanita pagó por el collar el precio más alto que cualquier persona puede pagar dio todo lo que tenía el silencio llenó la pequeña tienda y dos lágrimas rodaron por la cara emocionada de la joven a la vez que una sonrisa iluminaba su rostro dando las gracias sus manos tomaron el paquete con el collar por el que su hermana había dado todo lo que tenía gracias por escucharme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog lenin wilhelm punto com